Señoras y señores, los saluda Mariano Kloss y a mi lado el señor Fernando Niembro, Don Niembro. Un saludo a todos, ¿cómo estás Mariano? Qué felicidad, qué expectativa, un encuentro trascendente tenemos en pocos minutos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Musa Diaby. Le ponen el cuerpo para moverlo. Pipe. Uribe. Otavio. Martínez. Martínez. Busca atacar por el lateral. Va llegando al centro. Qué gran técnica para darle a la pelota. ¡Adiós! No. Hoy, 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 por poquito, mete en la pelota. Al final, fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Abren el juego con ese pase No baja Traba la pelota barriendo Fue limpio el quite La juega bien hacia adelante Mete el cuerpo, traba Y se queda con la pelota Intenta un pase al vacío Busca el delantero, a ver si lo encuentra La juega profunda Gran corte, intercepta y gana el balón Martínez La tira larga cerca del área Pase largo por arriba de todos Tira al centro Otavio Qué poleta tiene este jugador, no se la pueden sacar Wilson Manafa Gran oportunidad Siguen sin poder convertir Errampado a lo que se les presenta Porto se viene y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería Para capitalizar Todas esas oportunidades Pipe Demasiado igualado todo por ahora Pipe Galarco Ahí está Entró Señor Centro Gol 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 Mirá que tenía gente encima Nadie lo pudo parar Impresionante esfuerzo Cómo aguanta la presión Qué bien Puso su cuerpo para atender la pelota Y al mismo tiempo Pedar en posición clara para rematar Ninguno de los defensores Lo pudo parar Y ahora Lo están lamentando Pone el partido 1-0 Son los dueños del partido Tienen que mantener la concentración Para sostener la ventaja Qué buen quite de pelota Por centímetros No le llegó esa pelota Hubiera quedado solito Para definir Abre el juego Y lateraliza el ataque La saca violentamente Bien hincapié Es un pase que rompe la defensa Zaidu Pipe Señoras y señores Llegó al final Nos vamos al descansar Es cierto Mariano Esta no fue una actuación Muy convincente Pero sin duda Pueden hacerlo Mucho mejor Van a querer tomar La iniciativa Esperemos que no hagan Ninguna locura más Suena el silbato del juez Y comienza la segunda mitad Bayer Leverkusen Todavía tiene 45 minutos por delante Lo peor Que puede hacer Es desesperarse Tiene que jugar con paciencia Con intensidad Y con mucha inteligencia Buen despeje Estuvo rápido y atento Aránguiz domina Charles Aránguiz La distribuye por el costado derecho Gran pase a través de la defensa Gran pase por el medio Que entrada tan innecesaria Ha perdido la razón Bayer Leverkusen Señoras y señores El árbitro Está señalando penal Y para mí No hay nada que discutir Tremendo el árbitro Ahí va Torres ¡Gol! Extraordinario momento De definición Señores Ampliaron la ventaja Dos goles Excelente lectura De la jugada Como siempre Aprovechó el rebote Y adentra Mariano Es terrible La confusión En la defensa No se ponen de acuerdo En cómo salir a mandarlo Estiraron la diferencia A dos goles Están pasando un gran momento Con una ventaja De dos goles No tienen por qué Volverse locos Para buscar esto ¡Gol! 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 Imposible fallar algo así Solo hay un gol de diferencia El objetivo El objetivo era marcar El objetivo era marcar rápido En la segunda etapa Y lo consiguieron Es el momento justo De ir a buscar el empate Pipe Rújic Es de manos Demir Bay Demir Bay La juega rápida Mete el disparo Y buena el palo Abre muy bien La defensa Con este pase La juega profunda Zaidu Saca el balón Y aleja el peligro Zaidu Bayer Leverkusen Pelotazo largo Del arquero Intenta un pase Al vacío Le va a pegar Están poco ambiciosos hoy ¿No? Mucho toque y toque En la mitad de la cancha Pero poca profundidad Musa Diaby Qué buena pelota Qué bien está jugando Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota En el área Es un pase Que rompe la defensa Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora Se adelantan un poco Yana Tantá Abre la defensa Con un pase Entre líneas Demir Bayer Aránguiz Charles Aránguiz Busca atacar Por el lateral Está haciendo Lo que tiene que hacer Y si Si quieren empatar Lo van a tener Que arriesgar de más Es así Mariano Otavio Gran pase Y aguantará Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Así que está marcando La infracción Qué lástima Qué lástima Con esa Con eso se acababa la victoria Se convertía Aseguraba el partido Debe estar Debe estar muy decepcionado Mayer Leverkusen Hay movimiento En el banco De suplentes Me parece Que se viene Un cambio Demir Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Se está quedando Sin tiempo Y sin opciones Están obligados A hacer un último esfuerzo Por su gente Por su técnico Y por ellos mismos Está habilitado Karim Villarabi Mariano Están desaprovechando Lo que podría ser La última posibilidad Tienen que atacar Por los laterales O meter la pelota En el área Para que alguien La empuje Viva Dilsson Estaba bien plantado En su campo Para recuperarla Otavio Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y gana la posición Musa Diaby Señoras y señores Estamos entrando En el tiempo adicionado Traba Presiona Y recupera El balón La juega profunda Karim Villarabi La recibe Recibe Se prepara Para darle Termino El partido Y el árbitro Marca el final Hay que decirlo Con crudeza Es una decepción Absoluta La gente está indignada Allí en la tribuna Tenían la gran oportunidad De avanzar A los octavos de final De la UEFA Champions League Y no lo aprovecharon La verdad Es un papelón Lo único positivo De esta derrota Es que fue en la primera fecha Así que están a tiempo De replantar